Hola gente bonita de este mundo mierdad bueno Estoy muy feliz porque ya somos más de 100 en menos de un mes Me sorprende y bueno este es el especial Así que iniciemos con esta pendejada Onda mi aburresa esperen quien carajo son ustedes hijos de su puta madre Están bien feos ya que debo utilizar el guion pero esta más mierda que el guion de Iron Man 3 bueno ya que Hola soy el oaxaqueno versión fuero x del pendejo dueño de este canal Es la tuvo que hacer la auto delicioso con fotos de tu jefa pero bueno me pago con fotos de patas bien sucias y calientes sucios y Preguntas y respuestas Luis González pregunta te quieres dedicar a trabajar en Youtube o solo lo haces por pasatiempo Bueno Luis en realidad si estoy aquí para trabajar y busco monetizar para pagarme mis estudios gracias a que este momento No estoy estudiando así que lo tomo como pasatiempo porque lo puedo hacer cuando yo quiera Gracias por preguntar Fred pregunta porque ella no me quiere Mejor dicho porque aún no te has matado Bromel pregunta que es una pregunta Es una enfermedad de los fetiches de que te tengas que masturbar con fotos de patas bien sucias y calientes o si o si Carlos pregunta porque preguntas Carita de pagma porque ando muy respondón El vicio pregunta en la situación actual argentina deben preocuparse por una hiperinflación y dolarizar Lo siento amigo no conozco el tema Su mamá es hombre pregunta has visto jojos Lo siento amigo no veo anime que no es a en español o que me cajen pero lo único que veo es series o caricaturas de los años 90 a los 2000 Y eso que tengo 15 años aparte tengo dignidad y amor y atención en mi casa El fan de River que no acepta que Moquita es el más grande Papa pregunta porque cuando tengo novio veo puras solteras felices y cuando estoy soltera veo parejas felices Ah no es cierto ¿De dónde eres? Bueno para la primera pregunta es que está en una relación que no te importa o no te interesa y para la segunda soy de Jalisco en México El pendejo pregunta ¿Puedo salir en el vídeo? No por tener techo de lámina El niño de Teletón pregunta ¿Hay acaso nobleza mayor? No perro y ya vete me das asco El culo hablante pregunta ¿Quién fue tu inspiración? Pues en la parte de las críticas ¿Qué hago yo? Pues uos chingo y turbo plant Pero en la parte de los cómics pues pelicón y ¿Quién más? El cara de pendejo pregunta ¿A veces te has puesto a pensar que un cubito de rico pollo no vale a 5 pesos? Te voy a decir la merda aclarazón para que el rico pollo vale a 5 pesos pues es un pacto en entre el tío Lobito y Bimbo Para que mis poderosísimas águilas de la América vaya a chinga a su madre El bromas versión moreno pregunta ¿Por qué vivimos en una sociedad? Vivimos en una sociedad en donde para vivir tenemos que nacer, el cacas Steven C.J. Corniel pregunta ¿Entre Batman y Spiderman a quién lo odia más el multiverso? Creo que Spiderman Este cara de mi verga pregunta ¿Puedo ser la primera pregunta? Es muy importante que pregunte esto y la respuesta es no por puta XD Joaquín pregunta ¿Amas los nepes? Super yo amiga siempre yo siempre perra nunca in perra carita de od carita de triste La fan de BTS pregunta ¿Una fuerza de 85N tira un bloque de 43 kilogramos horizontalmente por el piso? Si el coeficiente de rozamiento es de 0,1 ¿Cuánto vale la aclaración? Ah, leche con semen El traga pito pregunta ¿Por qué el agua moja? Y con gusto te respondo y es al chile duérmete otra vez crack Bueno amigos me voy a coger a tu jefa ojalá sea amables y vayan a chinga a su madre o que adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!